conectados a esta hora con Gabriel Ben-Tazgal, desde Argentina. Como comenté al inicio, él es especialista israelí en asuntos de Medio Oriente, director del programa, además, Public Policy en Israel y referente en temas de terrorismo islámico en habla hispana. Gabriel, bienvenido a Edición Especial Digital. Gracias por atendernos. Bien, voy a lanzar la primera pregunta. No tengo sonido yo por acá. ¿Querías obtener tu reacción preliminar a lo que ha sucedido este fin de semana? Mira, yo considero que se trató de un ataque simbólico, una especie de operación para cumplir con lo que se consideraba había sido una agresión por parte de Israel por el asesinato de siete militares de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria. Si Irán hubiese querido realmente hacer un daño sustancial contra Israel, no hubiese hecho lo que hizo. Es de alguna forma una operación para cumplir. O sea que tú... A ver, esa versión no la he escuchado. Tú dices que no hubo una intención real de causar un daño de consideración en suelo israelí. Yo creo que lo que lanzó Irán se hizo a sabiendas que Israel tenía la capacidad bélica para poder derribar los cohetes, porque la superioridad bélica de Israel es apabullante con respecto a Irán. Entonces, si hubiesen querido hacer algo, hubiesen hecho algo diferente. Y además, si hubiesen hecho algo para pecar profundamente a Israel, se exponían a que Israel responda. ¿Cuál será la respuesta de Israel, en tu opinión? Pueden hacer dos respuestas. La primera es disfrutar del apoyo internacional, ya que todos saben que Israel ha sido el agredido en este caso. Pero, si tú quieres ganar y aumentar tu disuasión en el Medio Oriente, tienes que hacer algo sustancial contra Irán. Puede ser que Israel opte por no hacer nada y reaccionar contra Irán cuando lo crea oportuno. Pero, digamos, se ha especulado mucho, ¿no? Al margen de si efectivamente puede ser cierto lo que dices tú, no lo niego, no he escuchado esa versión de ningún otro actor relevante, pero hay mucha gente que ha llegado al extremo de decir que esto podría haber marcado la Tercera Guerra Mundial, su inicio. Bueno, yo he escuchado este tipo de explicaciones, me parece una exageración y en algunos casos una irresponsabilidad. Porque para que comience una guerra, como se pinta, tiene que haber un montón de factores que no existen acá. Porque, por ejemplo, Rusia no va a intervenir en este combate y tampoco me cuesta creer que Irán salga de una guerra abierta contra Israel, ya que lo que hizo fue una operación limitada. De acuerdo. Ahora, se habla de que el 99% de los proyectiles fueron interceptados, pero hay un 1% que no. ¿Sabemos si ha hecho algún daño de consideración eso? Porque eso no se ha reportado. Una chica herida, joven, por los cohetes y cuatro cohetes que cayeron en una base militar israelí. No provocó daños considerables y considero que Irán sabía que probablemente los cohetes lanzados no iban a llegar. Pero no es la primera vez que hace algo así Irán. Cuando Estados Unidos mató al líder de las fuerzas Al-Quds, Qasem Soleimani, lo que hizo las iraníes fue responder con las milicias chiitas disparando contra bases militares norteamericanas y no provocando ningún tipo de daño, ya que probablemente les avisaron a los norteamericanos que iban a atacar. ¿Cuál es la relevancia de los aliados de Irán en la región? La estrategia de Irán ha sido la estrategia de proxy y es utilizar a Hezbollah, a los UTIES y a Hamas como de alguna manera tontos útiles que hagan el trabajo que le gustaría hacer a Irán pero que no se atreve a hacer porque no tiene la fuerza bélica para hacer. Por primera vez en esta operación hizo algo de forma directa a sabiendas que eso te provoca que puedas pagar un precio. Irán no tiene grandes aliados, tiene un aliado circunstancial zulita que es Qatar, tiene otro aliado circunstancial zulita que es Turquía, pero el resto del Medio Oriente odia a Irán y por eso Jordania y Arabia Saudita ayudaron a derribar estos cohetes. Sí, ahora un artículo de Avi Meyer, el ex editor del Jerusalem Post, él se desmiente cinco cosas y la última la quiero leer porque es importante. Dice, el daño relativamente limitado del ataque iraní significa que no es gran cosa e Israel debería dejarlo pasar, cosa que él dice que es falsa. Mira, puede ser porque al fin y al cabo si tú no respondes, la disuasión por parte de Israel se daña. Porque la pregunta del millón es si 85 toneladas de explosivos, tú no reaccionas ante eso, esos 85 toneladas podrían haber provocado un daño terrible. Que Israel tenga la capacidad para poder evitarlo es otro tema. Ahora bien, ten en cuenta que la guerra entre Irán e Israel no es nueva, es una guerra que empezó en el 79 y que tuvo ciclos y que probablemente continúe porque Israel no va a permitir que Irán acceda a una bomba nuclear. Entonces, como sabemos que la guerra contra Irán va a continuar, la pregunta es si tiene que Israel atacar ahora o no, es mejor esperar unas semanas en donde la solidaridad de la arena internacional beneficia a Israel y después, cuando crea oportuno, hacer un acto contundente. Pero puede ser que Israel también ataque mañana. Las dos opciones, creo yo, son buenas para Israel. Claro, es difícil de tener algún tipo de juicio acertado de lo que puede ser que ocurra, de advertir lo que pueda realmente ocurrir. ¿Cómo explicar? A nosotros, yo creo, a los occidentales, nos cuesta mucho entender de verdad. ¿Cómo explicar lo que pasa en Gaza, el conflicto entre Palestina y Israel? ¿Cómo se puede aproximar a entender eso? Lamentablemente, en la cultura occidental, y en América Latina en particular, nos enseñan y nos educan que los conflictos son territoriales, por agua, por petróleo. Yo he escuchado a analistas en Perú decir que hay conflictos por ocupación y todo tipo de traducciones a un idioma que en general no se comprende. Si tú quieres escuchar a un especialista en Medio Oriente, que yo no he escuchado a ninguno en Perú, si tú quieres escuchar a un especialista en Medio Oriente, tiene que ser especialista en religión, en clanes, en etnias y en conflictos. Porque los conflictos en el Medio Oriente son esencialmente religiosos. El jamás... Grupo que no es la excesa de él en ninguna frontera. Y el mismo yihadista que gobierna en Irán, y lo mismo... Los conceptos son aquí religiosos, y la guerra en el Medio Oriente entre sulitas y shiitas también es una guerra religiosa. Claro. El mes pasado acá cayó una captura de un terrorista que pertenece a este grupo Quds, con Q. ¿Qué sabes del avance del terrorismo islámico aquí? Opa. En América Latina, los shiitas en general influyen y penetran... Una es Dawa, que es levantar centros comunitarios para convertir, por ejemplo, a indígenas al Islam shiita. Y ustedes tienen de eso en Perú. De acuerdo. Ok. Lo segundo es, tiene una cadena de televisión que es Cispan TV. Lo tercero es que suelen pagarle a algunos políticos para que sean portavoces de Irán. Lo cuarto es que son aliados del etnocacerismo. Y lo quinto es que tienen mucha relación con el tráfico de drogas y con la penetración de ciertas drogas que se construyen en el Medio Oriente. Interesante. Bien, Gabriel, te agradezco la comunicación. Un abrazo grande y gracias por invitarme. Buenas noches. Gabriel Ventasgal. Interesante participación. Y es lo que les decía, es un conflicto difícil de entender. Por eso, si ustedes se fijan, y puntualmente desde octubre, no me he pronunciado mucho al respecto, porque no hay que ser facilistas, no hay que ser facilistas, hay que estudiar, hay que hablar con especialistas, hay que entender, hay que aceptar que nosotros no somos, como él mismo lo ha dicho, personas que nos fijamos tanto, no somos religionistas, por decirlo a ese modo, no valoramos por ahí las cosas como se valoran en ciertas cosas, en ciertos aspectos de la humanidad, como por el otro, de repente en esas regiones sí. Bien, han sido ustedes muy amables, espero hayan disfrutado de lo que se ha vertido en el programa el día de hoy. Y puntualmente este análisis que hemos querido centrar el reportaje de Julio Porto hoy, espero que no sean víctimas ni ustedes ni ninguna de las personas que ustedes conocen de estos esquemas de estafa que la verdad han llegado ya a desbordarse, porque eso es corrupción también, eso es corrupción en todo su esplendor, la corrupción no está enquistada solamente en el Estado, corrupción es robarle a otro, estafar a otro, actuar no solidariamente con la gente que está con nosotros. Y desde luego esta entrevista, mañana viene otra entrevista internacional también para seguir explorando lo que está pasando en Medio Oriente, un tema importantísimo y muchísimo más importante que el Rolex de Dina Boluarte. Buenas noches, hasta mañana. Agradecimientos a